Buenas, soy JaviFabio y estamos en Train Valley, la edición de consola. Bueno, este juego, no sé cuánto hace que salió para PC, hace un tiempito ya que salió para PC, pero este salió el día 27 de julio, así que nada, hace escasamente unos días. Salió este juego para consola, yo no sé nada del juego, no he probado nada, no he visto nada de este juego. A mí me lo han pasado desde una de sus distribuidoras. Además, me han dicho, pruébalo JaviFabio que te puede venir bien para tu canal, puede estar bien para tu canal, ya que es un juego de... me han dicho que es un juego de gestión, que por cierto, muchas gracias a Public Relations, que es la distribuidora que me lo ha pasado, y como digo, me han dicho JaviFabio, pruébalo, porque es un juego de gestión, de trenes, etcétera, claro, a mí no me parece que sea un juego de gestión de trenes, para mí un juego de gestión sería aquel en el que controlas un presupuesto, en el que construyes estaciones, vías y demás. Parece que va un poco más por ahí, pero no sé, como que me ha parecido un poco más modo puzle, y tampoco me parece un juego en el que gestiones viajes, en el que gestiones los pasajeros y demás. No es ni un Tracy Wall, ni es un Railway Empire, pero bueno, vamos a verlo. Lo que tenemos es un modo clásico, que imagino que puede ser como una historia, historia, y luego un modo sandbox, en el que aquí ya vas tú por libre, pero bueno, vamos a probar el modo historia, y luego este libro de sellos tiene varias páginas, pero no, vamos a la primera, vamos a ir al modo, vamos a las opciones, y aquí tenemos el idioma que está en español, y vamos a bajar un poco el volumen de la música, los efectos los vamos a dejar tal cual están, verdad, eso sí, y nada, vamos a darle a empezar, a ver si nos guía un poco en el manejo, pero yo por lo que he visto, es como un poquito modo puzle, es un juego en el que tienes trenes que pueden coincidir en su salida de la, entre comillas, estación, y entonces tú pues tienes que ir construyendo vías para que no se encuentren y no se choquen. Bien, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a, creo que lo más fácil es directamente ponernos a jugar y ver exactamente cómo funciona, vamos a ver, por lo que sí, por lo que sí he visto es que el juego he escuchado y he visto, he visto comentar que el juego es divertido, así que vamos a verlo. Tenemos aquí lago, objetivos avanzados, hace salir al menos un tren adicional, construye 46 o más fragmentos de vía y gana al menos 5.000 dólares, vale. De momento no me está diciendo cómo manejarlo o qué, vale, así, aquí sí, vale. Completa la vía pulsando X y arrastrando hacia la derecha desde una casilla verde. Vale, pulsamos ahí X y aquí construimos la vía. A ver, ahí la dejamos ahí, vía construida, vale, eso es fácil. Construir vías en casillas ocupadas sale más caro, cambia la ruta arrastrando las vías hacia atrás. Vale, vamos a ver esto por aquí. Lo he hecho un poco distinto de cómo me lo pedía, pero vamos a dejarlo ahí. Ahí va construyendo la vía. Tenemos ahí 81.000 dólares, por lo que veo arriba. Cambia los modos, a ver, cambia el modo estación, me ha dicho que con el R1. Cambia el modo estación, vale, lo veo, y pulsar X para arrancar un tren. Puedes parar el tren y cambiar su dirección con el cuadrado. O hacer que empiece de nuevo pulsando X mientras tienes seleccionado el modo tren. Vale, todas las opciones del juego se pausan con el path. Ok, o sea, vamos a poner aquí el modo estación. Dice que pulsemos X para arrancar un tren. Vamos a ver si el tren sale. Tren en espera. Selecciona el modo estación. Vale, pero yo tengo que ir a esta estación. Vale, selecciono esta estación y le doy ahí a la X. Vale, el tren va a salir. Y ahora yo aquí... Si pongo aquí el modo tren... Vale, puedo escoger hacia dónde quiero que vaya. Vale, ahí se me ha salido. La hemos liado, la hemos liado. Vale, perfecto. El tren se mata, perfecto. Y nos hemos quedado sin vías, vale. Ok, ese es el fallo que puede llegar a ocurrir. Genial. Dirige los trenes hacia las estaciones de su color. Ah, vale, tiene que ir hacia las de su color. Recuerda que puedes girar las agujas desde el modo intersección y cambiar la velocidad del juego con R2. Desde el modo intersección, vale. Lo que yo quería haber cambiado era las agujas, pero no las he cambiado. Y es en el modo intersección, vale. Lo acabo de ver. Ok, salimos de aquí. Y voy a volver a poner el modo este de construcción porque nos hemos quedado aquí sin vías, así que... Vamos por ahí. ¡Hostias! Ahora aquí, ¿qué pasa? ¿Me va a salir más carito o qué? Me ha salido un poco más caro por lo que veo, ¿no? Ay, pero ahí no me has unido la vía, cabrón. Ahí está. La vía ya está unida, vale. Vale, a ver. Ponemos el modo tren. No, pero ¿por qué no me deja ahora poner el modo tren? Vale, esto sería para demoler, nos daría dinero. Este es el modo intersección, pero este momento no me interesa. Y a ver, tengo un tren que va a salir, pero claro, es que yo quiero poner el modo tren. ¿Por qué no me deja? Tren en espera, selecciono el modo... Ah, no, es el modo estación. Vale, vale, vale. Ponemos el modo estación y tenemos que seleccionar este tren y se tiene que ir a la estación roja. Pero es que luego tenemos un tren azul que tiene que ir al azul y no podemos dejar que se nos cruce. Así que a ver, vamos a darle salida a este. Y vamos a poner el modo intersección y vamos a poner aquí que haga cambio esto y que vaya por abajo. Y ahora vamos al modo estación y sacamos este y va por arriba. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Vale, y luego si le doy al R2 puedo acelerarlo. Perfecto. Lo vamos a acelerar y con el R2 otra vez, ahí está. Si le doy aquí lo dejo pausado. Está bien, está bien, está bien. Luego por lo que veis... ¿Qué me dice del L3? Vale, son como objetivos. Ok, perfecto. Vale, luego podemos construir otras vías aquí. Así que vamos a sacar vías desde aquí. Y esta vía... A ver, como me está pidiendo ir al azul... La llevamos hasta aquí... No, no, no. No, le he hecho demasiado recorrido. Vamos a ser un poco ahorradores, eh. Ahí está, construimos ahí. Así que tenemos toda esa vía completada. Quitamos la pausa para que se vaya construyendo. Vale, pero... Hostia, ¿por qué han cambiado su dirección? ¿Este ha cambiado su dirección? ¿Por qué ha hecho eso? Espera, 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 espera. ¿Por qué ha cambiado su dirección este? Tú tienes que ir a la estación Roja Melón. Así que vete a la puñetera estación Roja que me estás diciendo. Le damos ahí para que este vaya hacia abajo y que luego gire por aquí. Ok. Vale, así que este lo vamos a mandar a la estación Roja. El tren llega a su destino. Vale, y ahora vamos a poner el modo estación y vamos a sacar el tren amarillo. Que vaya por arriba y en el modo intersección, si yo cambio ahora esta vía de aquí, el tren amarillo, va a ir hacia la estación de abajo, la amarilla. Perfecto. Los impuestos se pagan automáticamente al final de cada año. Prepara la cartera. Ahora, tócate los huevos. Vale, no lo he pedido muy bien y podrían haber coincidido dos trenes, eh. No lo hice ahí demasiado bien. Vale. ¡Ay, vale! Ya sé por qué el tren rojo me está dando la vuelta. Javi, tío, la estás liando. La estás liando muchísimo. Claro, me está dando el giro allí. Me está dando el giro allí. Ya decía yo, ¿por qué me está haciendo el cambio? Vale, 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 vale. Se me estaba escapando. ¡Hostia, espera, 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 espera! Pero no, que tiene su rollo el juego, eh. Claro, es esta intersección, tío. Que la estoy liando muchísimo, que me está haciendo el giro hacia arriba. Vale, vale, quitamos la pausa. Y ahora este ya puede salir. Vale, 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 vale. Pero ahora tengo que cambiar esta intersección hacia aquí, porque tengo que sacar de aquí, con el modo estación, tengo que sacar de aquí el tren azul. Ahí está. Puedes pagar una cantidad para que un tren salga pulsando L2. Vale. Ha salido el tren... ¿Por qué no sale el tren azul? Salte ya, ¿no? Vale, ya está. ¿Pero por qué me ha... ¿Por qué? 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 Se van a estrellar, eh. Uy, 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 que se estrella. ¿Pero por qué, tío? Se había cambiado la intersección ya. Ojo, se puede encontrar... ¿Se puede haber estrellamiento? ¿Lo va a ver? 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 Se estrellaron Vale, 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 a ver, a ver, espera, espera Vamos a reiniciar Ya le he pillado el rollo al juego Pero esa intersección La de la derecha no la había cambiado Reiniciamos Reiniciamos, por Dios que me cago en todo Ya lo sé cómo se construyen vías Déjame mí Construimos la primera vía, vale, ok Tenemos la primera vía construida, vale Vale, luego es que hay otra por arriba Voy a hacerla Porque puede que me venga bien Para hacer ahí ese segundo desvío Aunque creo que es un desvío demasiado corto Así que no sé Vale, vamos a ver Crea uniones, intersecciones, agujas Cambia el modo estación, vale Todo esto está dominado, así que Sacamos tren de aquí que va a ir Hacia el azul, vale Pero ahora, cuidado con la intersección Porque esta me tira el tren hacia abajo Así que El cambio, perfecto Me da lo mismo que vaya por una que por otra, eh Me da exactamente lo mismo De hecho, voy a cambiarla y vaya por arriba Incluso voy a recuperar algo de dinero Porque es que esto de aquí me interesa cero Dirige los trenes Vale, sí, esto ya lo sé A mí devuelve la pasta Porque yo esta vía no la necesito Vamos, creo que de momento para nada Vale, hemos completado Hemos completado Vale, 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 vale Eh, voy a construir más vía ahora Ahora sí Voy a construir más vía Vamos a llevar esta por aquí Y subimos No, 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 no ¿Qué coño? Eso, eso, vale No había controlado bien la curva Eso es No, ahí no Ah, que me... Es que no me gusta ese giro que hace ahí Puedo sacarlo así Y luego ya si acaso le meto otra intersección ahí Vale, sacamos tren De aquí Se está construyendo estación abajo Vale, sale el tren que va a ir hacia el rojo Las intersecciones están bien colocadas Vale, perfecto Y luego vamos a construir aquí Para este otro tren Sacamos vía de aquí Estamos a hacerla recta No, no Tiene que ser el giro más arriba, ¿no? No, no Un poquito más abajo Esa es Vale, la tenemos Ok Y ahora me está pidiendo la salida de un tren Hacia estación amarilla Pero No tengo intersección Que salga hacia Hacia estación amarilla Así que Vamos a ir construyendo por aquí Una que vaya hacia Hacia ahí Me puede servir Cambiamos la intersección esta Y le damos salida a este tren Para que vaya hacia el amarillo Y luego Le damos salida a este Espérate, 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 espérate El cambio de intersección Este hacia abajo, vale Ahí está Vale Y ahora vamos al modo estación Y sacamos este tren de aquí Pero cuidado con la intersección Porque se va a ir hacia abajo Y queremos que vaya de frente Vale Este tren va a tirar hacia abajo Perfecto Vale, ahora esto me dice Que saque un tren con el L2 Vale, este va a ir hacia estación azul La intersección tira Totalmente hacia arriba Vale Vamos a esperar a que llegue este Quítate tú Quítate tú en medio No voy a pagar más cantidades A ver Voy a cambiar esta intersección de aquí Hacia ahí Ponemos el modo estación Y sacamos este tren de aquí Perfecto Tenemos este saliendo Estamos en noviembre de 1838 Vamos a acelerar el tiempo La he liado 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 No he cambiado la intersección de abajo Vale Se me acaba de liar mucho Y ahora mismo Como no me he fijado Hostia, es que tienes que estar ahí atento Al final tienes un montón de intersecciones Mucho cuidado, eh O sea No, no, no Pero sí, claro Yo ahora no quiero ir por aquí Desde aquí no me deja Hostia, esta está jodida de hacer ahora, eh O sea, voy a tener Si no, que demoler aquí Y aquí Y aquí Construir de aquí Ahí Y luego si eso, esa me la cargo Pero que ese giro no lo quiero para nada Vale, espérate Vamos a bajar la velocidad Construirán a tiempo Vale, construirán a tiempo Este tiene que ir hacia el azul A ver, intersecciones Todas correctas Vale Pero a ver Este recorrido Hombre, hombre Lo puedo dejar Lo puedo dejar Y sacarme ahora mismo una vía Desde aquí Me faltaría ese trocito No, es que me está haciendo cruce No, no quiero cruce Esto todo me sobra Todo Estoy malgastando dinero De una manera terrible Lleva el tren a la ciudad azul Recuerda, puedes girar las agujas No sé, no sé Es que ahí me hace cruce Ah, bueno, pero está completado ya Vale, vale, no hay problema Ok Holanda, completado Nos han puesto todos los sellitos Vamos a la siguiente A ver Cuidado, eh Que pensé que A ver Tiene parte de gestión Porque tienes pasta Que la puedes acabar gastando Depende como se te haga de larga La pantalla Te puedes quedar sin dinero A ver Tiene parte de gestión Es verdad Gasta al menos 60.000 dólares Haz salir al menos Tres trenes adicionales No dejes que ningún tren Equivoque su destino Vale Y luego hay que estar muy atento Oye, no, no, no Espera Déjate Déjate que el juego Tiene su aquel Vale Estación solo tengo Solo tengo dos Ahora mismo Así que Este hacemos el recorrido básico Ahí está Hemos gastado ya Espera ¿Hay algún punto en el que me diga Lo que llevo gastado? Creo que no No, no tengo nada Vale Se construye nueva estación Hay un tren que me pide salida Así que Vamos a empezar desde aquí Vamos por aquí Vamos a intentar No pasar por Por encima de ninguna casa Ni nada Hacemos el giro Y ahí está Y ahora Tenemos que cambiar esta intersección Para que vaya hacia arriba Y ya le podemos dar salida a este tren Para que vaya hacia el azul Así que Perfecto Vale Sale el tren Aceleramos ahí un poco Y a ver si me pide salida Algún nuevo tren Este va a llegar a su destino Vale Tenemos uno Que quiere ir hacia el amarillo Entonces Vamos a construir vía Es que esta vía Sí que me va a necesitar Intersección Así que esta la voy a llevar Por aquí Hacemos el giro hacia abajo No, no tan hacia abajo Ahí me va a hacer cruce Esa es buena Y luego Vamos a quitar la pausa Las intersecciones también Y luego Necesito Sacar otra Hacia No, pero no es esa No, pero no es esa la dirección Que yo necesito No me vas a dejar ir hacia arriba Cabrón Esa es la que necesito Esa es la que necesito Vale Pero esta intersección Ahora voy a tener que cambiarla Hacia ahí Eso es Vale, quitamos la pausa Aceleramos un poco Pongo el modo estación Y sacamos el tren Que tiene que ir hacia amarillo Eh, quieto Quieto, quieto, quieto No, vale No, no, me sirve Me sirve la intersección Como la tengo dada ahora mismo Vale Me sirve perfectamente Sacamos el tren amarillo Y se va para allá Y ahora Este tren me pide ir Hacia el azul Pero tengo que cambiar Esta intersección De aquí Esto no me va a afectar Vale Eh, sí, sí Puedo sacar el tren este Para que vaya hacia el azul Sin ningún género de problemas ¿Quién me ha pedido salida? Me ha pedido salida uno Hacia rojo Me la podría jugar y sacarlo Pero se va a matar Así que no me la juego No me la juego En cuanto este entre Sacamos Ese es Y ahora saco este ¿Vale? Lo saco Y este está pidiendo salida Hacia amarillo Hay que estar rápido aquí Cambio esa intersección Le doy la salida a este Quitamos la pausa Ojo Vale Esa intersección Se va a cumplir bien Pero ahora tengo que cambiar Esta de aquí No, no No hacía falta No hacía falta Lo hacía igual Lo hacía igual Vale, está bien Lo hacía exactamente igual ¿Quién me pide salida? Me pide salida ¿He pausado? Sí Me pide salida el de rojo Así que vamos aquí Este va a hacer un viaje recto Va a ser algo sencillo este viaje A ver, voy a bajar la velocidad Que me estoy volviendo un poco loco Vale, hostia Se levanta una nueva estación Esta sigue recto Y ahora sigue recto ¿Quién me pide salida? Uno hacia verde Nada Esperamos a que llegue este Y luego ¡Ah! Ya empezamos Ya empezamos Tenemos que Meter aquí Una intersección Para ir a verde Eso me va a hacer cruce No quiero cruce Quiero No, es que esto no me sirve Tío No, no me sirve No me sirve Yo quiero unir vía He hecho una cosa Súper rara ahí No 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 me lo hace bien Ahí me la une Es que Qué curva tan extraña He hecho ahí Una curva rarísima Pero bueno Luego desde aquí Ah, no Tengo que sacarla Así No, me va a ir ¡Oh! Qué feo, eh Qué feo lo que me está haciendo aquí Es que no me No, 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 no No me quedan más narices Que hacerlo así Vale, vamos a quitar la pausa Que esto se construya Nos ponemos en el modo estación Y ahora tiene que salir Este Pero no sin antes cambiar Esta intersección Nos vamos al modo estación Y sacamos a este Pero luego Hay otra intersección Que es esta Que tenemos que cambiarla Hacia arriba Y esta de aquí La tenemos que cambiar hacia ahí ¡Oh, no! Qué lío Qué lío Qué lío Modo estación Este tiene que ir a azul Modo intersección Giramos hacia aquí Y esta la giramos Y la ponemos recta Está bien Está bien Está bien Vale Voy a esperar Voy a esperar a que este llegue Para sacar este Ahora cuando llegue Bueno, podría haber A ver Voy a ir sacando este ya Porque ese ya está colocado Excepto Esta intersección Excepto esa Está todo colocado Así que vamos a sacar Ahora este de aquí Sacamos este Y tendremos que cambiar Esta intersección Para que vaya hacia arriba No, ¿cuál me ha pedido? Amarillo, ¿verdad? Amarillo Está bien, está bien Está perfecto Cambio entonces Esta intersección Para sacar el tren de arriba Vale Cambio esta intersección De aquí Y voy a sacar Este tren Ya me estoy empezando A volver Completamente loco Este lo vamos sacando ¿Cuál tengo que sacar ahora? Este que quiere ir a azul No me va a estorbar Así que sacamos Cambiamos esta intersección Hacia abajo Perfecto Este que quiere ir a verde Es que no me queda Otra que esperar Así que vamos a esperar A que este llegue Y ya sacamos entonces El de verde Que sería este de aquí Este juego Si se puede jugar Con teclado y ratón En consola Top, ¿eh? Sería muy top Poder jugarlo en consola Ahí se sale Va a cumplir Perfectamente la llegada Ahí va a llegar Perdón Que me estoy hinchando A hablar y claro Vale A ver He completado la misión Pero Ha salido al menos Tres trenes adicionales Es la parte que no he comprendido ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué no? O sea ¿Qué quiere decir exactamente Con ha salido al menos Tres trenes adicionales? Y que no lo he cumplido ¿Qué es lo que he fallado ahí? Porque no lo sé Vale Voy a hacer una pantalla más Pues Tócate las narices Que me está gustando el juego, ¿eh? O sea Es un juego súper desafiante Muchas pantallas Por lo que estoy viendo Y yo había dicho en su momento Este juego no creo que le haga serie Creo que este juego Voy a compartirlo Me lo han pasado Voy a jugarlo A ver si está divertido Se lo enseño a la gente Y nada más No creo ni que haga directos Ni que haga una serie Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Tengo muchas series activas ahora Tengo Lumberjacks Dynasty Seguimos con Gran Turismo a tope Tengo Turismo Simulator Pero Es que este juego Espérate, ¿eh? Espérate Pues bastante desafiante Y para hacer algún directo Y estar haciendo esto en directo Y luego subir unos capítulos al canal Puede que no esté mal del todo, ¿eh? Me parece que está bastante bien Vale Tengo que ganar 50.000 dólares Destruir objetos por un total de 20.000 Y evitar los accidentes A ver, lo de destruir Básicamente se va a basar en Se va a basar en construir y quitar O sea, no Esta ya puede estar complicada, ¿eh? Esta puede ser más difícil ya Tenemos ahí el azul Y tenemos que empezar a construir vías Vale, vamos a estudiar un poco El recorrido Vamos por aquí Sin pisar nada No, 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 no Vete para atrás Giramos aquí No, tío De verdad Ahí No hemos pisado nada Vale Uy, ya está apareciendo la siguiente estación Está apareciendo la siguiente estación Vale Vamos aquí Modo estación Sacamos el de azul Sacamos ese y que salga Y ahora Vamos a empezar a construir Vamos a empezar a construir Vía por aquí Y la vamos a llevar por arriba Me imagino que luego va a haber muchas más vías Por aquí Así que no hay problema Aquí voy a tener que destruir, ¿eh? Ahí tengo que destruir No me queda otra Así que Vamos al modo estación Y como eso ya está construido Vamos dándole salida ya a este tren Y vamos construyendo ahora mismo Otra vía Desde aquí No La quiero hacia arriba ¿Por qué? ¿Por qué te me vas por abajo? No, no Yo quiero que te vayas hacia arriba No, pero no así Quiero que te vayas en la otra dirección Hacia arriba A ver, a ver, a ver No, tío Se me va hacia arriba A ver, a ver ¿Y si te saco a ti de aquí? Vale Vale, vale Vale, vale Esa era Esa era Esa era Esa era Vale Cambiamos aquí la intersección Y ponemos el modo estación Y sacamos este Cuanto más tiempo lo deje parado Más pasta estoy perdiendo No, 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 no Espérate Esto ¿Ese tractor me va a suponer un problema? Ese tractor me va a suponer un problema ¿Verdad? Eh, no sé, tío No, 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 no Se me ha liado, eh Se me ha liado Se me ha liado Muchísimo Ha llegado llorando, macho Ha llegado llorando Ha llegado llorando Pero Macho, ese tractor Estaba ahí estorbando mucho, eh Tengo que cambiar esta intersección Vale Ponemos el modo estación Sacamos este que tiene que ir hacia azul Salte, por favor Ah, que lo tengo pausado Vale Salte Otro aquí que pide la salida Hacia amarillo Da tiempo de sobra Y como tengo las intersecciones hechas Ya está Vale Esto me pido ahora Hacer una Una continua destrucción Ya, claro Pero si hago una destrucción Me quedo Es que solo tengo 11.800 euros Si ¿Cómo menos 100.000? Menos 5.000 Menos 100.000 Vamos a sacar Esta intersección ahí Hostia, lo de Es que tengo muy poco dinero Me está pidiendo que llegue A A A 50.000 Me había dicho 50.000 de beneficio Gana 50.000 Lo veo jodido, eh Cambio esta intersección No Y sacamos este de aquí Vale Ahí está Nueva estación Estación amarilla Bueno, antes estaba Hiciendo amarilla Bueno, era estación naranja Vale ¿Qué me vas a pedir ahora? Tengo que comunicar Espérate Espérate Vamos a ir sacando luego Este de aquí Que tiene que ir a rojo No me deja Mientras está enterando el tren No me deja Me dejas darle salida Me deja darle salida Así que hay que cambiar esta intersección Ya mismo Vale Y ahora Joder, me estás estresando De verdad te lo digo Claro El problema que tengo ahora mismo Es Es el modo de vía Que tengo ahora mismo Pero bueno Voy a tener que Voy a tener que gestionarlo De otra manera A ver Vamos a tener que sacar una vía Por aquí No, ahí no me vale ¿Cómo hago el giro Para que entre En amarillo? Hostia No me Es imposible No, no, no Hostia Esto es imposible ¿Cómo hago para que entre en amarillo? No consigo que me entre en amarillo A ver un segundo A ver un segundo A ver un segundo Porque me estoy liando ¿Cómo hago para que entre en amarillo? A ver Espera, espera, espera ¿Qué he liado? ¿Qué acabo? ¿Qué acabo de liar? ¿Qué acabo de liar? ¿Qué acabo de liar? No, no, no La intersección Javi La intersección A ver Necesito Construir una vía Necesito construir Se me está liando Se me está liando esta pantalla No, no, no No es eso lo que necesito hacer Necesito que te vayas hacia arriba No, no Me da tiempo No, no, no Eso no me vale para nada Quítame esto Es que este va a ir a una estación equivocada Yo quiero sacar este de aquí Pero no puedo No, lo hace en la dirección equivocada No puede ser No puede ser A ver Lo único que puedo hacer es No, no va a ser No va a dar tiempo a que destruya Y haga otra Lo único que puedo hacer es Destruir esto No me va a dar tiempo O sea, solo puedo hacer eso Es lo único que puedo hacer ahora mismo Dará tiempo Nos la jugamos Ha dado tiempo a eso, vale Tengo un problema Con la estación amarilla De los grandes, eh Un problema de los grandes Con la estación amarilla Porque no sé muy bien Cómo hacer Cómo hacer este movimiento de aquí A ver, lo único Si salgo de amarillo Lo único que puedo hacer es salir de aquí Pero es que No me da opción a ningún movimiento O sea A ver, Teo Voy a arrancar esto Tendré que quitar toda la vía que hay por delante Porque es que no No veo posibilidad de hacer otra cosa Ah, esto es para frenarlo Ah, vale Que puedo frenar el tren Ok Ah, que tenemos una morada también Que tenemos una morada también A ver, Turquita Tenemos también una morada, eh Se me está ajuntando mucho, mucho el trabajo A ver, espérate Madre mía, que lío tengo Se me está juntando todo el trabajo De una manera muy loca, eh Eso ahí Realmente todo esto de aquí me sobra Y esta intersección la tengo que girar ahí Y luego Tenemos una en morado Que sería esta de aquí Hostia, que locura, tío Que locura, que locura Lo que tenemos aquí ahora mismo Claro, es que esta vía Ahora mismo Según tengo esta vía No puedo hacer nada con todo esto O sea A mí todo esto ahora mismo Me está matando Completamente Todo esto me lo tengo que cargar ahora mismo No, no te cargas eso, por Dios Es que de aquí no me puedo cargar nada Me cargo eso Y esto Ahora mismo A ver, voy a arrancar Pausamos Y lo único que puedo hacer es sacar la vía desde aquí Pero es que no me da opción hacer nada Mira, es que hace un giro súper raro No me deja hacer Es que no me deja hacer nada O sea, yo puedo pasar ahora por aquí Se me va el presupuesto ¿Qué cojones? Se me ha ido el presupuesto No, no, se va, se va, se va, se va Se me va el presupuesto ¿Qué? ¿Qué dices? Se me ha ido el presupuesto A ver Voy a arrancar Vamos a pedir la salida de De este tren Ese va a morir ya Ese va a morir Ese tren va a morir No tenemos vía Ese tren muere Los trenes acaban saliendo ya por ellos mismos Acaban saliendo por ellos mismos La de ese tren ha muerto Este va a dar 1700 Otro tren que muere Ese me da un poco de dinero Se me está liando esto de una manera Se me está liando de una manera loquísima Nada, mira 3, 2, 1 Otro tren que va a salir No lo quiero ver 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 Vale, 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 vale Espera un momento Dejadme descansar la cabeza Porque casi me vuelvo loco ahora mismo Me parece que está súper bien este juego, eh Me acaba de sorprender mucho Me estaba esperando otra cosa Oye, me acaba de sorprender Train Valley Me acaba de sorprender bastante Quiero probarlo con teclado y ratón Porque es una manera de ir mucho más rápido A cada una de las zonas que quieras ir Fijaos, eh Acabo de sufrir en la tercera pantalla Me quedarían otras 3 más aquí Más estas en el siguiente mapa Otro mapa con otras 6 Otro mapa con otras 6 Y otro mapa con otras 6 Y luego aparte el modo sandbox En el que me imagino que ya puedes ir tú Creando tú todo lo que quieras Aunque me salen Me salen las pantallas completadas igual Pero ya me imagino que lo puedes ir Haciendo tú a tu manera Puede que siga un fin No sé exactamente cómo funcionará Pero está bien Está bien, me gusta Me gusta el juego Está bastante divertido Y te exige Te exige bastante Tienes que darle ahí Vueltas a lo que tienes que hacer Y claro, sí, sí Al final sí que tienes que gestionar Porque tienes que calcular el dinero Está bien, me ha gustado Así que bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Hemos pasado dos pantallas La tercera hemos sufrido Hay que pensar un poco más Y gestionar mejor esa cantidad de dinero Y ver lo que podemos hacer Contar con los puntos Donde van a salir las estaciones Se trata mucho de rejugar este juego Y el momento en el que ya sepas O de salen algunas estaciones Volver a hacerlo Para colocar las vías en el lugar correcto Y no estar perdiendo mucho dinero Así que está bien Ya me diréis en los comentarios Qué opináis de este juego Si lo habéis probado en algún momento O si queréis seguir viéndolo Ya sean directos en mi canal de Twitch O si queréis alguna serie Aunque no sea una serie muy larga Pero algo de serie aquí De 4 o 5 vídeos Aquí en el canal de YouTube Así que Esto ha sido Train by Lay Espero que os haya gustado Y os estoy leyendo los comentarios Dejadme like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!